¡Hola, hola, 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 hola! ¡Gózalo! ¡Ay! Fijar comentarios. ¡Listo! ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno comenzarlos a ver por acá. Ya se están conectando. Acabamos de terminar una clase más active, mejor dicho, clase con chicos antes de esa. Mejor dicho, hemos tenido un día así fenomenal. Entonces, yo me imagino que todos los que están conectados y los que se han conectado la han pasado genial. Hemos tenido súper, súper las clases. Entonces, Cristina, Nutri, Sophie, o Sophie, básicamente, Sandra, qué bueno verlos por acá. Jenny, ya vamos a comenzar. Comenzamos en punto porque acabamos de terminar otra clase. Mientras ya estábamos ahí organizando todo el detrás de cámaras, como siempre lo organizamos. Hoy tuvimos Power Kiss ahorita en la tarde. ¡Activate! Seguimos con Rumba y esto no para porque todavía no paramos. Todo esto sigue. Y al final nos vamos ahorita con Sportage, mejor dicho, hoy es todo. Ah, no, hoy tenemos stream, stream, perdón, stream trainer. Hoy tenemos al final stream trainer. Entonces, yo creo que ya tenemos una buena cantidad de personas. Recuerden alistar agua, toalla, para que nos sequemos el sudor, tengamos buena hidratación. Yo ya estoy en Mechú, ya toca otra vez pasarnos la cero, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, creo que mi madre se quedó dormida, se le olvidó que tenía clase y no se conectó. No está por ahí, pero no importa. Lidy, vamos a tomar, vamos a pasarla muy bien. Exactamente, entonces, con toda la actitud. Listo. Entonces, vamos a probar primero sonido. Me dicen si se escucha bien. Cámara, creo que está bien, esperate, creo que está muy abajo. Me da un trisito. Listo, este es mi punto siempre de llegar. Vamos a subir otro poquito. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Entonces. Deditos arriba si ya estamos probados. Esperamos a mi madre, ¿no? Ya, hagámosle que yo sé que algo debe estar descansando. Ta, 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 ta. Entonces. Maca, esperamos. Listo, esperemos otro poquito. Listo. Yo hago caso. Esperamos, esperamos, esperamos. No le puedo escribir porque la tengo en el celular. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la energía para el día de hoy? Jueves 2 de julio, comenzando julio con toda la actitud. Clases nuevas. La otra semana venimos también con otras clases para todo el resto de las personas. Porque lo que más queremos ahora es llegar a todas las personas. Niños, adultos, aquellos que todavía dicen, ¿será que entro? ¿Será que no? Listo, ya se una mi madre, ya llegó por ahí. Excelente, ya la esperamos. Ya llegó mi madre por ahí. Esperemos que nos salude y comenzamos. Pero entonces, estamos trabajando para... Ya estoy que me bailo, yo pongo música. Cada vez que pongo música acá en el depo, comienzo ya a bailar. Yo creo que mis vecinos ya dirán, no, ya comencé otra vez este vecino. Y es que yo vivo solo. Pero bueno, no importa. Vamos con toda la actitud, tenemos buen fondo. Sí. Entonces, ya, ahí me salió mi madre. Hola madre. Ya, ahora sí, la estábamos esperando. Entonces, ahora sí nos fuimos. ¿Listo? Dedito arriba. Nos fuimos. Busquemos la playlist que tenemos para hoy. Vamos a comenzar saltando. ¿Listo? Y nos fuimos. Vamos a comenzar acá. Y vamos a... Suavecito acá. Para calentar. Ustedes me dirán porque me gusta tanto esta canción. Escuchen la letra. ¿Listo? Vamos acá. Pura activación. Suave. Vamos. Está cambiando. Vamos acá. Calentando. Suave. Con una reina. Ya. Ya. Pura activación. Ya. Gílelo. Nuevamente. Calentando. Calentando. Un, dos, sin parar. Y aunque las horas que derriban, no existen nada que te pueda parar. No existen nada que te pueda parar. Mucho alto que vamos a hacer. Va. Va. Cha. Cha. Vamos alejando. Un, dos, tres. Y vamos acá. Y al lado. Pa. Pa. Calentando. Acá en la ecolografía. Es uno. Santico. Ta. Ta. La. 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 En. Vamos calentando. Viernas. La. 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 현재. La. nier. La. La. No. La. Car. Y al lado Vamos Vamos acá, Fernando Puro calentamiento Y ¡Vamos! ¡Ven de atrás! 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 ¿Qué tal? Pura activación, no más ¿Listo? Entonces ¡Nos fuimos! Primera canción Vamos a recordarla Tienen bastantes pasos Pero la recordamos acá rápido Primer paso, en B Al lado Me centro y otra vez, en B Dos veces Segundo paso Y me voy hacia atrás Cambio Un, dos, tres, cuatro Y me voy hacia atrás Tercero Me quedo Al lado Me quedo ¿Listo? Cuarto Un, dos, tres Y ta Un, dos, tres Y cha Quinto Uno, dos, tres Abro y Un, dos, tres Y cuatro Lo mismo por el otro lado Sexto Voy a tener estos pasos Uno, dos, tres, cuatro Y cha Giro Y me devuelvo Y séptimo Saltito Y cha Y me quedo Saltito Y cha Y me quedo Esa es la carrera Al final Muy fácil Nos fuimos Y nos fuimos Va Y al lado No vete Y Va Cuatro Tres Cuatro Va Eso Fuego Un, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y cambiamos Uno, dos, tres Abro y Uno, dos, tres Va Uno, dos, tres Cuatro Lo podemos Uno, dos, tres Cuatro Salve Salto Y nuevamente Segundo paso Arriba Fuerte Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Saltero Nuevamente Eso Y sin la vez ¿Qué quedó? Fuego Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Va Y el salto Primer pasito Dos No vete No vete Cero Dos Y si la ven Eso Y mucho mejor paso Tírenlo ¡Excelente! 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 ¡Primer paso con los brazos arriba! ¡Nos vamos despejados! ¡Va! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuántame de huevo! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Dime que arriba! ¡Arriba! ¡Y al frente, atrás! ¡Al frente, atrás y giro! ¡Uno, dos, y giro! ¡Nueve! ¡Digírenlo! ¡Y al frente, va! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Va! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Va! ¡Uno, dos, eso! ¡Vamos! ¡Y al lado! ¡Pam! ¡Sac! ¡Vamos! ¡Y me quedo en paz! ¡Tírame! ¡Uno, dos! ¡Nueve! ¡Mi pie de paso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Y soltemos! Vamos. ¡Está bien! ¡Va! ¡El lado! ¡Woohoo! Otra vez. ¡Tírame el paso! ¿Cómo es? ¡Tá! ¡Tá! ¡Tírame el paso! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos allá con los brazos! ¡Tranquilote en el espalda! ¡Espaz ahí! ¡Listo! ¡Fuimos, juguetes! ¡Woohoo! ¡Extra! ¡Tranquilote en el espalda! ¡Vamos allá con los brazos! ¡Ya! ¡Tranquilote en el espalda! ¡ exercise! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá con los brazos! ¡No. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ex breast! 1 2 3 4 5 6 8 8 9 10 10 11 Después de esta Listo, vamos acá Cámbialo Ya tenemos un seso Para los nuevos, va Una de azúcar Dos de azúcar Y con los codos Cha, 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 cha Ta Pa Y vamos Esta es la palabra Y vamos acá Y Ta, ta Centíbulo Y 1, 1, doble Al lado Al frente Al frente Y cruzalo Y gírelo Azúcar Una de azúcar Dos de azúcar Y vamos Una de azúcar Dos de azúcar Y vamos Más rápido Dos de azúcar Un Doble Al lado Un Doble Y descuérselo Y cha, pa Va Madre de azúcar Madre de azúcar Madre de azúcar ¡Woohoo! Me quedo En fe Los brazos Va Cámbialo Una de azúcar ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Ta, 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 ta Rápido ¡Woohoo! Cámbialo ¡Azúquita! ¡Crucelo! ¡Gígalo! ¡Azúquita! ¡Azúquita! Bueno, vamos con la primera pausa, porque yo ya tengo los ojos lados. ¡Igrátense! ¡Tomen agua! ¡Mucha agua! ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Sophie se está pegando. No sé, yo acá lo veo bien. No se me ha pegado. ¿Cómo vamos, chicos? ¡Excelente! Entonces, vamos para la siguiente parte. Son cuatro canciones seguidas que vamos a hacer ahorita. Entonces, nos fuimos. ¿Listo? ¿Ya tomamos agua? ¿Todo bien? ¡Excelente! Nos fuimos. Desplazamos. De lado. ¿Listo? Vamos. ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pi! ¡Bam! ¡Ya! ¡Y me devuelvo! ¡Nuévete! ¡Y caminando hacia el lado! ¡Y va! ¡Me quedo! ¡Nuva a vente! ¡Esta suavecita al inicio! ¡Y suéltelo! ¡Yo quiero! ¡Y con los brazos! ¡Va! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chá! ¡Un, dos, tres! ¡Suave! ¡Chá! ¡Ahora le metemos los brazos! ¡Ahora! ¡Nuva a vente el brazo! ¡Dos, tres! ¡Y va! ¡Tá! ¡Me devuelvo! ¡Nuva a vente! ¡Tá! ¡Ya me devuelvo! ¡Me quedo! ¡Va! ¡Y gímenlo! ¡Va! 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 ¡Continuamos! ¡Con los brazos! ¡Nueve y vamos! ¡Incambio! ¡Bam! ¡Con los pies! ¡Un, dos, tres! ¡Suave! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡A doble brazo! ¡Excelente! ¡Y seguimos! ¡Vente el puesto! ¡Guárdalo! ¡Comenzamos del hábito! ¡Dobles! ¡Dobles! ¡Y me devuelvo! ¡Dobles! ¡Y me devuelvo! ¡Nueve! 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 ¡Y crucémoslo! ¡Acá! ¡Punta! ¡Me quedo! ¡Va! ¡Quién tu boquita abajo! ¡Vamos! ¡Crúcero! Si yo ¿Dónde? Eso No me hagas el espacio Nuevamente Crúselo Va Fuerte Va Tras Y arriba ¿Cómo vamos? Al lado Ya Suave Aváncelo Va Llegamos Llegamos No nos volvemos Ya Eso Vamos con los brazos Vamos Ábranos Crúselo Vamos Vamos Y arriba De tu boquita Y al lado Y al lado Ta Crúselo Y no paramos Seguimos Vamos Vamos Se acuerdan La mano Arriba Da media vuelta Sáltelo Me derruinco Ya Suave la cabeza Más Y al otro lado Y al otro lado Chállelo Y al frente Vá Acá Eso Y atrás Y al otro lado Y al otro lado ¡Vamos, dos más! ¡Me quedo! Y al frente. Uno, dos, tres, cuatro, va. Y la mano arriba. ¡Sártelo! ¡Mueve la cabeza! ¡Vamos al otro lado! ¡No, viste al lado! ¡Chau! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, va! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Nos, dos, tres, cuatro! ¡Pa, pa, pa! ¡La mano arriba! ¡La mano y vuelta! ¡Océntelo! ¡Vamos! ¡Manos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! No paramos Atrás Y me quedo Nuevamente No paramos Vamos Y vamos al frente Al lado Y gíbelo Cámbialo Nuevamente Y salte luego Uno, dos, dos Y atrás Nuevamente Y va Eso Y el aeronal Diagonal Dime el verbo Dos, tres Vamos ¡Va! 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 Nuevamente ¡Vamos Otra vez Y del instante ¡Va! 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 ¡No mete! ¡Va! 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 ¡Eso! Bien, vamos a volar Va, uno Toque y me duermo Cómete Y atrás Eso Vamos Nuevamente Y atrás Diagonal nuevamente Uno, dos, tres, vamos Vamos ¿Cómo vamos? Vamos Están en la cuartilla No te voy a descansar Bueno Todavía nos queda música ¿Qué hora es? Uy Creo que me emociono Bastante bailando Listo Y si Dijo No me canse Bien, estoy en trainer Con guapo Para que lo hagan fuerte ¿Listo? Entonces Tomen agüita Sé que eres en el surf Porque nos fuimos Ya Para finalizar Vamos Todos Para finalizar Retira ese ánimo Vamos Vamos, 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 vamos De ladito Sobe Sobe Entrando arriba Porque estás fuerte Ni las dos Ni Ni Les digo Tengo que estar sin ti Regresarías No soportarías Verme a subir De esta manera Que eres Están Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Vamos Uno Dos Va Y vamos acá Empez Eso, segundo sexto Y abajo Que se desienta Y me quedo en el hueso Acá Y Un, dos, tres, cuatro Y arriba Y me quedo Nuevamente Lo marco en el hueso Y vamos al ladito Y vamos Y sacando el cinturón Paso Y vamos a subir Miren la intensidad de esto Y va Suave Ya los que han bailado Ya saben que acá se viene lo fuerte Y con los bracitos Va Miren la intensidad de esto Y vamos a subir Miren la intensidad de esto Y vamos a subir Y no paramos Y no paramos Ya Ya Nuevamente Y cadenita de abajo Y cadenita de abajo Y al lado Y al lado Y va Miren la intensidad de abajo Miren la intensidad de abajo Y no paramos Y no paramos Miren la intensidad de abajo Miren la intensidad de abajo Miren la intensidad de abajo Y al lado Y nuevamente Se me queda Y nuevamente Una voz Sienta fuerte Pasito, tu y saca Y nuevamente 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 Y atrás Vamos Tirando cuádriceps Madre buena, no creo que me está escribiendo No alcanzo a leerla, pero sé que me escribió Ya miro Cambiamos Relato con una pierna No me tiras Vamos acá Mira, yo termino lavado Literalmente, ya me bañé Sí Martes Vamos con esta que está sonando ahorita Vamos a hablarle, vamos a armar una coreografía Así bien Miren Miren Miren, todo de cadera Pero la vamos a sacar Bueno Aparte de esta canción Sugerencias para el martes Escríbeme para verlas porque Después no las puedo ver Escríbeme ahí las canciones para El que el primer escriba 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 El que el primer escriba